La Asociación Cultural Jalapeña invita al público en general a disfrutar de una noche musical en donde se presentarán artistas de jazz y ópera. El evento se llevará a cabo el sábado 28 de mayo en el Casino Jalapeño. Jalapeña pretende ofrecer a la sociedad eventos artísticos y culturales de calidad y al mismo tiempo motivar a los artistas con este tipo de plataformas, que los ayuda a desarrollarse y a crecer profesionalmente. Jalapeña es una plataforma de gestión artística y cultural, la cual es parte de un proyecto más grande de una asociación que estamos ahorita conformando, con el fin mismo de gestionar para artistas, para la difusión de artistas y la cultura, pero que tengan proyectos con calidad. Entonces, el objetivo general de esta asociación, a través del evento que se llama Jalapeña, es el de incrementar la cantidad de expositores del arte y la cultura e incrementar a su vez también los proyectos con calidad. O sea, que se incrementen los expositores y que se incremente con ellos mismos la calidad de los proyectos que presentan. Hasta ahorita hay muchas empresas, instituciones, sobre todo gubernamentales, que apoyan a proyectos juveniles, como en este caso el INJUBER, como en este caso en la regiduría quinta con la licenciada Corintia, está la Comisión de Juventud y Deporte. Entonces, sobre todo gobierno es el que puede llegar a impulsar este tipo de proyectos, pero como asociación tal, que sea un filtro donde pasen ciertos proyectos, los cuales se evalúen y se digan que son de calidad y esos mismos se puedan llevar al evento, no, no, no hay. Y carencias, pues sobre todo de artistas, no, porque de artistas hay muchos y es lo que queremos, no, que todos ellos que están desarrollando ese arte se motiven con este tipo de plataformas a modo de que lo puedan ejercer con mayor calidad, con mayor pasión, con mayor dedicación. En conferencia de prensa, los creadores de dicha asociación señalaron la importancia de vincular el arte con empresas locales, para así poder tener un apoyo mutuo y un impacto social mayor. Solamente sería de las empresas tratar de, que sería lo más difícil, de vincularlas a este tipo de actividades, porque a veces no creen mucho en que a ellos les convenga en algo, pero eso sería lo más difícil. Desmitificar esta rivalidad que tienen entre el arte y el capital, porque se pueden llevar muy bien. De las empresas, y en este caso, pues vamos adquiriendo mayor participación de ellas, en base a que hay más empresas también con cierta importancia, cierto reconocimiento y a cierto prestigio en Jalapa, que nos están apoyando, entonces así otras que están en crecimiento creen en el proyecto y pues bueno, hay mayor credibilidad y mayor participación por parte de ellas, pero sería solamente al inicio, ahorita hemos, muy bien. Entonces, después del evento, también nos presentamos en diversos medios a entrevistas, ¿por qué? Porque se van a presentar los artistas del evento en los diferentes programas, con los medios que hayamos podido convenir. Jalapeña te invita a ser partícipe de estos encuentros artísticos, que se llevarán a cabo cada mes y que ofrecerán diversas temáticas. Reporto para El Demócrata, Regina Vargas.